Estamos presentando el último disco mío, de Pana y Rubí, y bueno, la verdad que hacemos, bueno, vamos a hacer la canción del segundo, del último disco, vamos a hacer la de los dos anteriores también alguna, y vamos a hacer muchas tonterías, que nosotros somos muy de hacer tonterías. Un poco de este nuevo disco que habéis sacado, ¿es algo que se parece a los anteriores, o algo ya que estáis como innovando, o seguís con el mismo estilo musical que tenéis? A ver, que nosotros ya de por si no tenemos estilo musical. Nosotros nos gusta jugar con distintos estilos, aunque no sabemos hacer ninguno bien, y este disco está en esa línea. Sí, bueno, en los otros discos también, quizás en este hay más mezcla y también hay más colores latinos, con más viento, con una banda más grande, en el disco sí que hay una banda más grande, que en algunos sitios la llevamos también en el directo, pero bueno, en fin, es digamos en la misma línea, pero evolucionando como evoluciona la propia vida, compañera. Lo raro es que me gustan tan bien, tus humos, tus manías, tus infiernos, lo raro es que me gustan tan bien, los callitos de tus pies. ¡Ole, qué arte! ¡Un aplauso, por favor! Mi hijo Gonzaga, que es ese de los Pelotas, que estamos encantados. ¡Enhorabuena! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla de ciudad! ¡Qué maravilla, por Dios! Y qué maravilla de familia que tienes, que tienen aquí un arte que estáis cantando todo el tiempo. A todas horas. A todas horas. Todo el rato. Claro que sí, muy bien acompañados también con copas por aquí que veo. Todo el rato también. Sí. Bueno. Un sitio fantástico, muy bien, muy bien. Sí, claro, Music Factory siempre se acoge, maravillosamente. Music Factory. Nada, lo estamos pasando genial. Y sobre todo en una terracita de estas veraniegas, ¿no?, para venir aquí a tomar una copia. Claro, es acogedor y podemos venir siempre que queramos, ¿no? ¿Cómo se está atendiendo Pedro? Muy bien, ya no puede ser mejor. Ya no puede ser mejor. ¿Qué os falta, chicos? ¿Qué os falta aquí? Nada, nada. La guitarra. Ahora llamamos a Canca, que está por ahí dentro también, que tenemos música de profesionales. Ahora la llamamos para que sigáis cantando y tocando. Muy bien, gracias.